Yo soy el psicólogo Julio González, soy psicólogo del área de adolescentes en estado de riesgo aquí en la Preceptoría Juvenil. Yo nací en la Ciudad de México el 14 de diciembre de 1989, tengo ya 31 años. El hablar de mis padres me llena de orgullo, son personas 100% confiables, buenos ciudadanos. Realmente la responsabilidad, el respeto hacia las otras personas, la tolerancia, la justicia también, muy importante en mi familia. Sobre todo la unidad y la colaboración entre todos. Quise ser músico de niño y yo creo que ahora va a ser complicado, pero también la psicología es algo que me llena bastante. En algún momento me llamó mucho la atención otras cosas, me di cuenta que también me gustaba mucho leer, interactuar con la gente y pues te digo, el apoyo de mi familia siempre estuvo presente en cuanto a los libros. Hay algo que le llaman capital cultural, ¿no? Y pues yo recuerdo en mi casa desde siempre tener muchos libros por parte de mi papá. Casi casi cualquier libro que nos pedían en la escuela, yo ya lo tenía en mi casa. Entonces pues eso me apoyó bastante a seguir con mis estudios, a tomarle amor a eso, lo que tenía mucho a la mano, ¿sabes? El que mis padres me apoyaran, se sentaran conmigo a hacer las tareas, a corregirme si estaba mal, ¿no? Y te digo, se combinó todo lo que fue la infancia, la juventud, la música, hasta que ya hubo un punto en el que me decidí por dedicarme al 100% a la psicología, a mi carrera. Yo estudié en la universidad, en la SAI, en el Zahualcoyo. Bueno, yo hice mi servicio social en el CAPA Chimalhuacán, la clínica de atención primaria de las adicciones. Posteriormente, cuando terminó el servicio social, pues mi tutora de servicio social me comenta que hay una vacante aquí en la preceptora juvenil. Yo ya sabía un poquito las actividades que ellos tenían aquí, por parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana también. Y pues me llamó mucho la atención porque creí desde ese momento que este iba a ser un muy buen lugar para poner en práctica todo lo aprendido, tanto en la escuela como en el servicio social. Y pues no me equivoqué, la verdad es que sí es un lugar donde he desarrollado muchas habilidades, se han puesto a prueba también muchas habilidades y donde hay mucha formación también. O sea, hay muchos diplomados, mucha formación que nos tienen aquí siempre capacitándonos. Es un aprendizaje total, es un aprendizaje muy enriquecedor el estar aquí en la preceptoría juvenil de Chihuahua. Trabajamos con dos pilares, la situación preventiva con los jóvenes que tienen conductas de riesgo social, que puede ser experimentación con alcohol, con drogas, conductas de vandalismo, la mala conducta en la escuela, etcétera. Todas las situaciones que pueden llevar a tener a un joven a tener problemas a nivel personal, salud física, salud mental, a nivel social, que se puedan meter en problemas con la sociedad al llegar a ser transgresor de alguna norma, de alguna ley y también a nivel familiar. Entonces atendemos esas partes en el sentido preventivo para que no se presente. Pero también atendemos lo que es la reintegración social o la reinserción social. Es decir, con estos jóvenes que ya cometieron algún delito, que ya se metieron en problemas bastante serios y que hay que brindarle ese tratamiento psicológico tanto a ellos como a sus familiares. No hay problemas ni grandes ni pequeños. Entonces, aquí en preceptoría podemos ver de todo. Yo te puedo decir que he visto de todas las situaciones antisociales y algo que me haya marcado como tal no me llega a la mente ahora, pero sí te puedo decir que esto es un reto platicar con la familia, con la gente. Pues es un reto del día a día. Creo que una de las cosas que más me ha golpeado respecto al trabajar con las personas es precisamente la deficiencia de los valores. Las familias, me he dado cuenta que no todas, pero muchas no comparten esos valores con los jóvenes, con las nuevas generaciones. Se están olvidando de los valores, se están olvidando de crear personas honradas, se están olvidando de crear personas responsables, de crear buenos ciudadanos, buenos humanos. Creo que, repito, una de las cosas que más me ha afectado es que cada vez hay menos responsabilidad por parte de los padres, cada vez se normalizan más las conductas antisociales en las familias. No es de todos, pero sí ha llegado a pasar. Es una de las situaciones que más me preocupa de los temas que toco aquí en la Preceptoría de Juvenil. Mucha gente que llega a buscar ayuda justo en el momento en el que el chico salió de casa, en el que el chico está intoxicado, en el que el chico tiene una situación de violencia. Esos son los casos más difíciles de resolver aquí, la intervención en crisis. Con mis compañeros de trabajo, creo que tenemos un equipo bastante humano, bastante unido. Una de las situaciones, de las características de aquí de Preceptoría es que trabajamos con jóvenes de 12 a 18 años, situaciones de problemas de conductas antisociales. Pero también el equipo de trabajo de la Preceptoría es relativamente joven. Todos andamos entre los 30, máximo 35 años. Entonces somos un equipo de trabajo bastante joven y creo que nos entendemos muy bien con los jóvenes, con los padres de familia. Estamos justo en ese intermedio. Trabajamos, por ejemplo, a nivel de psicología, a nivel de mi área. Podemos trabajar con las personas de forma individual, pero también de forma grupal. Y el grupo es algo que la gente muchas veces no está muy acostumbrada. Piensan que llegar al psicólogo es como tal, llego, me dan mi cita, me voy a sentar en un divancito, en un sillón y el psicólogo me escucha y yo le platico mis problemáticas. También tenemos la situación de los grupos focalizados, de los grupos o de la atención en grupo. Digo, no mucha gente está acostumbrada a eso, pero una vez que lo viven, pues se dan cuenta de lo enriquecedor que llega a ser esto de comentar sus problemáticas con otras personas que han tenido o que están viviendo la misma problemática. Cómo un grupo puede ayudar mucho a resolver este tipo de problemas. Otra reflexión como psicólogo es que la salud mental es muy importante, también la salud emocional. Si ustedes están viviendo alguna situación complicada con su pareja, con sus hijos, con la familia en general, pues busquen ayuda. La Preceptoría Jóvenil nos encargamos de atender a jóvenes y a sus familiares, pero hay otras instituciones que se pueden encargar de atender cada una de las problemáticas que nosotros tenemos. Es muy importante para nosotros como personas saber pedir ayuda, saber escuchar también a los demás, pero saber que hay muchas instituciones actualmente que pueden ayudarnos a superar algunos de nuestros problemas. Que cada vez sea más común para la gente acercarse con un psicólogo. Ojalá que eso se forme parte de nuestros hábitos como sociedad. Eso estaría bastante bien para ayudarnos a crecer a nivel personal y a nivel social. Bueno, que nos visiten en la Preceptoría Jóvenil. Tenemos atención para los jóvenes, también para las familias. Se van a dar cuenta, no solamente se trata de venir a recibir ayuda psicológica, además solamente sentarnos y platicar, sino también hay muchas otras actividades con las cuales nosotros enriquecemos nuestro trabajo, nuestra atención con los jóvenes. Hay actividades artísticas, culturales, deportivas. Realmente somos un centro de integración juvenil. Somos un lugar donde los jóvenes pueden desarrollar sus talentos, pueden desarrollar su comunicación y muchas habilidades que quizás desconozcan y donde se pueden sentir en confianza también de platicarnos sus problemáticas y que además todo es 100% gratuito. Síguenos en nuestras redes sociales.